Un verdadero peligro son varias cornizas, la mayoría en la zona centro de Madero, y es que la Comisión de Protección Civil reconoció que una piedra puede provocar la muerte de una persona. El regidor titular de la comisión en el área, Salvador Cervantes Amieva, aseveró que es necesario que se apliquen sanciones, pues ya hubo notificaciones y no se ha hecho reparaciones. La semana pasada, un par de días, anduve haciendo un recorrido personal, en donde le notifiqué al comandante Roberto Chávez, pues bueno, de algunas cositas que hay que percatarse. Y ahorita, muy temprano, mi compañero regidor Francisco Castañeda me hizo una observación y acudimos aquí, aquí a un costado de Presidencia, donde sí hay una cornisa de una empresa que sí representa un riesgo para el que pasa por ahí caminando, donde incluso los vehículos pueden ocasionarles algún peligro. Bueno, eso hay que reportarlo con el comandante Roberto Chávez, hay que comentarlo también con los propietarios de los inmuebles, y bueno, hacer las remediaciones que sí tengan que hacer. Un verdadero peligro son varias cornizas, la mayoría en la zona centro de Madero, y es que la Comisión de Protección Civil reconoció que una piedra puede provocar accidentes, ya sea en una persona o en automóviles. El regidor titular de la comisión en el área, Salvador Cervantes Amieva, aseveró que es necesario que ya se apliquen sanciones, pues ya hubo notificaciones y no se han hecho reparaciones. Indigo que existe la falta de voluntad e interés de los involucrados a terminar con este problema que se tiene desde hace tiempo en la zona centro de la ciudad petrolera. En general con la... Ah, no, bueno, decirle, ¿verdad?, a la ciudadanía, a los propietarios de los edificios, que pues que reparen en su momento o lo que tengan que hacer. Si hay que derribar marquesinas, que hay marquesinas en mal estado, tirarlas, así se pueden reparar, repararlas. Y los edificios, bueno, pues... Sí, claro. ¿Al mantenimiento? Al mantenimiento. Es muy difícil tirar un edificio, bueno, muy costoso, ¿verdad?, también. Y además pues sería triste demoler un edificio con historia. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.